Ahora pone, Zenyatta tiene 2.500 años No, tendrá como unos... Te puedo decir más de 50 tal vez Amiga, ha venido por mí, tío Llevaba un rato detrás mía, tío Ahí también te lo digo, que justo el Ram ha trabado el tío por la puerta Y justo, vea, Levi entrando por la puerta Es como, uy, qué bien Ven para acá, Moira A ver, Levi, no te extrañe Levi, no te extrañe, yo estaría loco por matar a Moira Cuidado, ah, bueno, se la han dormido La Ana, qué buen sleep le metió ¡Chao, chao! Con mi puta madre ya, con todos los tanques Me encanta dar como cada vez que le pegan un poquito Ya para atrás, para atrás, para atrás, corre, corre Y el soldado ahí moviéndose que parece que tenga un... Algo A la toma de potencias, que luego me lloráis Tiene el Hanzo detrás, eh Si, lo sé Si, lo sé Procede el Hanzo a darle en la cabeza No voy a, no voy a Se lo cargó porque el Hanzo en vez de huir ¿Quién es el Ramatra? El Ramatra... ¿Viste que corté la frase? Porque justo vi al Ramatra yendo Oye, el Ramatra lleva 0-0-4, eh No el nuestro, el suyo Hanzo, Kiriko Lo sé No estoy ciego No, que me vienen por aquí Por eso que ya lo sé Ah, me faltaba un chupo La Kiriko se ha muerto El Bastión se ha muerto Y ahora estoy con Lucio O sea, que si podéis Te ayudar un poquito ¿Por qué se ha matado la galería del mundo? Por acá Bueno, ya se ha pillado Lucio Ya se ha pillado Lucio No estáis ahí Venga, hasta como estáis persiguiendo Todo a Lucio como loco Y Lucio por detrás, ¿sabes? Es como bueno Lucio muerto Por eso su Kiriko es malísima Él casi se cae sola O sea, la he matado yo por matarla Pero él casi se cae Joder, tío Pero su Anzo no Cuidado, ¿eh? Widomecker tiene 35 años 35, porque se conserva muy bien Se conserva muy bien Dale, el peazo Hostia Con el culo y la parte delantera La parte delantera Sé que también os interesa A mí no me engañáis No, la de Widomecker no Yo busco más Yo creo que Mira Yo creo que la que tiene Mayor pecho en el juego Es Brigitte Debajo de toda la coraza Tú no me has visto mis portadas A mí me gustan más A mí me gustan mayores A Levi le gusta tamaño Esqui, esqui Al Levi Al Levi le gusta Más dos tetas Que dos carretas El bastión también Tiene la ceguera de Levi Estoy pegado a él Y no se da ni cuenta Ay, qué mala es la ceguera vuestra Levi ya la estás contagiando Uy, espérate Que me da Hansu Me miro de ahí Cuida con el Hansu Este de mierda Que te quedas ya al fondo Y le da a Thor Que viene por ahí, tío Hola Hansu Eh, eh, eh ¿Qué cago en los muertos? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Te has metido ahí en...? ¿No ha sido tú, Mario? Sí, pero para matar a Hansu Y luego me iba ahí con el teleport Pero me ha salido ahí de todo el mundo por la puerta Y poniendo el escudo por delante Para destruirlo Y le salte por el muro Levi, me encanta que te llamas Useless Propaganda Es que tiene unos nombres más absurdos en el juego Pero lo peor es que me define Como en la propaganda En los anuncios Yo los salto Ni me fijo en que el anuncio O los salto Me la voy a comer Me la como, me la como Bueno, me la voy a cargar ya, ¿no? Pero venía por ahí Ya me la he cargado Y viene Mauga ahí tirándose Cuando ya ha muerto, ¿sabes? Como, bueno, vale Me voy a ir por detrás Eh, no, déjame matar un poquito Por lo menos a Hansu Kiriko, te mato Te mato antes de que termine el tiempo Buena, 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 tío Me carga la Kiriko Para no Ugar Nunca Moira Buena, buena Que la Moira sigue rotilla Sí, pero me ha dado la posibilidad de curar lo mismo que de daño, tío Está bien, está bien, tío De 30 a 31 Solo esos dos años, eh Más no Parquemos Muerto Baptiz La Kiriko me encanta tirando susus cuando está ella misma En vez de tirárselo al Baptiz Qué buena es Bueno, adiós, Kiriko Yo estoy lanzando bombas para allá A alguien le daré Luego me voy a parar a mirar la era de todos los personajes A veces hay alguno que me sorprende A veces los personajes como robots En plan Zenyatta es como ¿Cuántos años de construcción tiene? Ahora poned Zenyatta tiene 2.500 años No, tendrá como unos ¿Se puede decir más de 50 o tal vez? A mí me ha venido Ha venido por mí, tío Llevaba un rato detrás mía, tío Ahí está, tío, tío Que justo el Ramatra apareció por la puerta Y justo vea Levi entrando por la puerta Es como Uy, qué bien Ven para acá, Moira A ver, Levi no te extrañes Estaba intentando curar porque estaba a uno de ida, tío Levi no te extrañes Yo estaría loco por matar a Moira Es lo que tiene Usaba el personaje roto, asqueroso Ala La Kiriko ahí, adiós Oye, tras Kiriko Aquí no va a sobrevivir nadie Hola, Baptiz Adiós, Baptiz Y Mauga Yo te ayudo a matar Uy, Ramatra Vamos a ver, Ramatra Yo que te he hecho, déjame Me ha dejado 5 de vida ¿Alguien me cura? Sí, espérate, te curo Te he hecho curación Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado Cuidao que hay un... El Hanzo es el único bueno Los demás son horribles Sí, el Hanzo es bueno Estará como Leva y diciendo Ya me han puesto con novato otra vez Muerto Me da igual Yo he hecho bombas para allá Si no le doy a nadie, no le doy a nadie Me muerto, pero he ayudado a que se carguen a este Urina Voy para allá otra vez Por una vez una partida tranquilita En una partida con 85 de competitivo Aunque vaya Yo pediría un poquito más de batalla Pero bueno Tampoco mucha, pero un poquito Hanzo muerto Por favor, dejadme a mí la diversión Baptiz muerto Uh, que me matan A mí, a mí, a mí No, quería matar a Moira A mí, a mí, a mí Mira, 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 Ramatra Mira, mira, Ramatra Dios mío Mientras usted se pegaba Yo estaba en el punto haciendo un gesto Hostia, Ramatra ¿Cómo está, tío? 24 eliminaciones Hostia, cómo estaba Ramatra conmigo, tío Toma, troleando Troleado, puto Troleando Usted le es propaganda, ¿verdad? El nombre es horrible, tío Mira, aquí Aprovechando Ramatra Había dejado eso Técnicamente Técnicamente es lo que les podía traducir Sin usar propaganda O sin usar publicidad El nombre Hombre, a ver Con la barba blanca El pelo blanco Y eso Me imaginaba que sería mayor Pero yo pensé que tenía 40 y largos El sol 10 también es un abuelillo Vamos, Dark, abuelillo Sí, abuelillo que te revienta el Abuelillo Voy al día de la rima Voy al día de la rima ¿Qué ha sido de la sombra? Está todo por culo Callo Me voy a curar Me curo Salgo Hackeado de nuevo Sigue el rey hat Y luego voy a mirar cuántos años estoy de Ramatra Que eso no es tan bien complicado Saberlo Porque va a haber mascarado Ramatra tiene más o menos lo mismo que Zenyatta Bueno, igualmente lo miro Si te compraste en algún momento el modo historia Sabrás que Ramatra tiene más o menos la misma No, no me lo compré Ah, y la H aunque tenga pelo blanco Yo no la veo tampoco súper mayor No, creo que tiene más o menos la misma edad de Cassidy ¡Sombra! Tampoco se aguantará, tiene Cassidy Casi tendrá 40 o no Cassidy tiene 37 Casi, casi aceptado Tampoco me voy muy lejos No, a mí lo que me encanta es cuando en una serie o algo Sale un japonés o coreano, ¿no? Y luego sale después Y sale como 10 años después Yo lo veo igual Y es como, bueno Qué bien se conservan ¡Viva! ¡Viva! Los coreanos ¡Viva, tío! ¿Los japoneses en vez en este empeo? Pero los coreanos tremendo, tío No, a ver Los coreanos es que desde una edad muy temprana Se... 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 Se operan Se operan estéticamente Pero no es solo eso Es que yo creo que se conservan muy bien también, ¿eh? También te cuidarán Mario, no entiendo por qué me caí Y te tiraste detrás Porque estaban arriba Obegándose con todo el mundo No tengo ganas de venir Cuidado, reíjate detrás ¡Madre mía! ¡Joder, puta, me dejaste solo! Dark, ¿por qué te metes en una casa Cuando te estoy curando? Que alguien me lo explique ¡Cabrón! Porque me dejaste solo Y la curación me llegó Cuando estaba entrando ya Me encanta Leva ahí, lo siento Es que para Dark Yo tengo que ser su curandera personal No puedo ir con vosotros, ¿vale? Me viene la Saria Con... Ya busqueada ¿Qué quieres que haga? Y arriba había Tres más Puegándose también Dark, tú te sacrificas Por el equipo Te sacrificé Peter Lo siento No hay ningún Peter Te imaginas Ahora miro lo de los equipos Y hay un Peter Bueno ¡Helmy! Me la cargo ¿Te la cargas? Sí Estoy aquí contra Tres de las... Sobrevivimos Sobrevivimos Porque tú Curándote ¿Te curas? A ver, vamos Con la curación Que dejé yo en el suelo A ver, aquí todo el mundo Me está pidiendo trabajo Como todo el mundo Siga así Mercy se pone en huelga Yo no digo nada Todo el mundo aquí Dar curación El Ramatra curación Levi curación Yo no puedo hacerlo todo Yo no te he pedido curación Yo... Si me curas, me curas Dar llorando hace 5 segundos Ahora no Yo no he pedido curación Yo solo me estaba quejando De que me estaba asquerando solo Porque yo quería que con Mercy Viniera a pegar tiritos Vamos Levi Cárgate a alguien Cojones que Son tanques que duran Que aguantan mucho, tío El Reinhard os deja a vosotros la diversión Yo no me voy a pegar al Reinhard Bueno, eh... Curando a Levi desde arriba Bueno, ya no Ya se ha metido debajo del puente Ya no podía Y ahí no voy a revivir Que están tirando todos los dragones Y todo ahí Llevan dos tanques Vamos dar Cuidado que viene un Ramatra o algo Viene un Ramatra Dos tanques, ¿no? O sea, acabo de saltar como un cabrón Según escuches Ramatra Dos tanques Yo he abandonado el arca arriba Ya voy a... No, no, no Ya he ponido otro tanque Mario, según dijiste Ten cuidado que viene un Ramatra Salté como un cabrón A mí no me maco por la espalda Mi lema es que es Si viene alguien Abandona a tu compañero Da igual No, pero ti ¡Viene alguien! Salto Me la suda Salto si estoy arriba Ahora es cuando digo Viene Ramatra Le digo Ah, no, que es Mercy Y dar huyendo pa' nada Cuidado Ah, bueno Se la han dormido La Ana Que buen sleep le metió ¡Caio! Con mi puta madre ya Con todos los tanques Me encanta dar Como cada vez que le pegan un poquito Ya más traspas Traspas Corre, corre, corre Y el soldado ahí moviéndose Que parece que tenga un... Algo A las tomas de potencias Que luego me lloráis Tiene el Hanzo detrás, ¿eh? Si puedes tener más cuidado Sí, lo sé Si le voy a hacer eso Dijera Lo sé Procede el Hanzo a darle en la cabeza Allá va No vea, no vea Se lo cargó Porque el Hanzo En vez de huir El Ramatra Viste que corté la frase Porque justo vi al Ramatra yendo Oye, el Ramatra lleva 0-0-4, ¿eh? No el nuestro El suyo Coño, si llega a 0-0-7 Queda como... James Bond Le va a ir ¡Qué fuerte! Cero existencia Siete veces me morí Le va a ir Otro... Otro... Ahora tiene su equipo Otra vez no toco un equipo Con uno que no está haciendo nada Eso en el otro equipo, digo Uno que es novato total Cuidado, Ana Te voy a revivir, Ana Venga Tira pasiva Que las abuelitas merecen cuidados No, la Ana está jugando de puta madre, ¿eh? Carga, no sé No está haciendo tanta curación como tú No está haciendo tanta curación como tú El Ramatra está en PK, tío Por eso informa al Ramatra No, pero es que encima se mueve Hasta una posición y se queda quieto ahí O sea, sale de base O sea, que... Es para hacer el tiempo Yo lo de mi forma Además, le va ahí Lleva a 0-0-5 ¡Hostia! A ver... Venga, Dark Te puedes cargar a alguien ¡Coño! ¿Se me acabo de cargar unos cuantos? Bueno, pero evidentemente gracias a mi potenciamiento Sin mí no matáis a nadie Sin mí no sois nada, hijo de puta Hostia, hostia ¡Hostia! ¿Viste cómo salieron todas a la vez? Salieron como... Había cierto mosquero Había cierto mosquero, no sé por qué 20 asistencias con mi Mercy Gracias por el pokeo Es que la gente te pone dos tanques Y se cree que a lo mejor tú no te lo vas a poner Contigo a lo mejor... Ahí va y nos hemos hecho las mismas eliminaciones Es que me fue a... Finalmente tenía que poner tanque, tío Porque nos avanzábamos desde el rinconcito Digo, anda... El Ramatra ya lo he informado, eh Ah, y nuestra gana era Smurf El Ramatra contrario... Bueno, nuestra gana era Smurf, pero su hand era bueno No, pero mira, el Ramatra es nivel 1 Ya, pero el Ramatra jugaba horrible No, tiene el perfil cerrado Este tío es... Pero que eres Smurf Es manco, cojón No, este es manco, este es manco Se despertó con dos manos izquierdas O... O... Le dejó la cuenta a otra persona que juega peor Si me dices tú Que uno que ha hecho 0-0-5, eh Smurf me río No, estoy diciendo... ¿O le dejó la cuenta a alguien? No, yo no he mirado la estadística Pero ten en cuenta de lo que ha hecho, tío Eso nada más que lo hace un novato, tío Bueno, es que te quedas... Como mínimo, como mínimo Eh, te quedas en el spawn Pero no te quedas en medio desdecorado, tío Es que... Y además, en la planta baja Donde te va a ver todo el mundo Por lo menos ponte en la planta harta, ¿no? Es que de verdad Oye, hoy el día... Le voy, me encanta Hoy nos estamos quejando un montón de los de competitiva Y aún así hemos ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No quita, no quita, tío Lo que nos hacen, tío Es que nosotros somos gente común, tío Pero que tiene bastante mérito Haber ganado 8 Y perdido 3 Cuando no paran de tocar los equipos de competitiva ¡Nos vemos en el próximo de la denuna!